En 1995, se estableció el 1 de octubre como Día del Árbol en Bolivia, con el fin de promover y despertar la responsabilidad de conservarlos como recurso natural invaluable. La Unidad Educativa Plena Juan Pablo II muestra un poco los árboles que tenemos dentro de nuestra institución y cómo también mantenemos el legado de conservar nuestros árboles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.